Música Nadie duda de que la campaña para presidente de los Estados Unidos siempre es una gran noticia y aborda este tema desde todos los medios del mundo. En este caso obviamente se enfrentan Hillary Clinton por el lado de los demócratas y por el lado de los republicanos un personaje excéntrico como es Donald Trump. Pero lo que a nosotros más nos interesa es cómo la tecnología, la creatividad y la política se mezcla para estas elecciones. Lo que encontramos está buenísimo y fue una acción que se llevó a cabo en las playas de California. ¿Qué es lo que hicieron? Armaron dos muñecos muy bien personificados de los dos candidatos. Adentro de esos muñecos colocaron un dron, entonces los hicieron volar por las calles y por el cielo en realidad de California. Entonces la gente que iba paseando se iba encontrando con los dos candidatos en el aire. Dos detalles que fueron interesantes. El primero, a Hillary Clinton, como lo estamos viendo ahora, le pusieron una escoba. Entonces se está volando con una escoba. Donald Trump a los Superman está volando sin ningún artefacto más que el dron que lleva adentro. Pero otro de los detalles interesantes es que en algunas zonas la gente que pasaba por ahí dice que Donald Trump iba tirando billetes, iba tirando dólares que caían desde el cielo. Así que acá hay una manera de, o una muestra en realidad, de cómo la tecnología también sirve para utilizar de una manera creativa y realizar acciones que llamen la atención, en este caso las elecciones presidenciales para los Estados Unidos. Hay muchas maneras de viajar. Nos podemos subir a un avión y recorrer el mundo, podemos andar en trenes, podemos mirar fotos y viajar a través de nuestros recuerdos. Pero la tecnología nos permite viajar de otra manera, viajar al origen de nuestra historia familiar y es a través de los estudios de ADN. El ADN es la molécula que tiene toda nuestra información genética, quiénes somos, de dónde venimos, tiene la información de nuestro papá, de nuestra mamá y así de ellos al mismo tiempo yendo para atrás, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y además tiene un montón de información del territorio, el lugar en el mundo de donde venimos. Y hay un estudio que se hizo, en realidad es un experimento, que se llama el viaje de ADN. Lo hizo una empresa de viajes online y lo que ellos hicieron está buenísimo porque juntaron personas de diferentes lugares, con diferentes culturas, idiomas, razas y le empezaron a preguntar de dónde pensaban que ellos eran. Entonces, cuando a uno le preguntan eso, generalmente uno tiene una respuesta bastante clara y lo tiene muy definido. Y es lo que les pasó a cada uno de los protagonistas de esta historia. Soy 100% inglés, claramente soy de Francia, toda mi historia es de Bangladesh. Y se van encontrando con estas personas que se enfrentan en el estudio a unos científicos que les explican cómo es el procedimiento del estudio del ADN. Y les dicen que pueden hacerse un estudio y que en dos semanas le iban a confirmar o no si las respuestas que habían dado eran correctas, si realmente eran 100% ingleses o 100% franceses. Obviamente todos acceden porque estaban muy seguros de lo que les había pasado. Y dos semanas después lo juntan a todos en este auditorio y los empiezan a hacer pasar de a uno. A todo esto, a algunos de ellos les habían preguntado, por ejemplo, si tenía alguna cierta animosidad con un país o con una cultura. Entonces, una de las chicas dice, con los turcos. No con la gente, pero sí con el gobierno. Le sale naturalmente esa posición. Entonces, el momento en el cual les empiezan a dar los resultados es de sorpresa absoluta. La chica francesa empieza, dice que está temblando. Otro de los participantes se sorprende porque le muestran en un mapa cada uno de los lugares de donde viene su historia, de donde viene el ADN. Y se da cuenta que en realidad es prácticamente un ciudadano del mundo. Toda su historia está plagada de lugares diferentes. No solamente es interesante, por ejemplo, el inglés dice que es 30% inglés, pero tiene un porcentaje grande de alemán, que era un origen que para él era completamente alejado de su historia. Y no termina ahí la cuestión del experimento, porque llegan a la conclusión de que entre todos los participantes no solamente había un vínculo por el hecho de que el ADN demostraba que cada uno de nosotros tenemos una parte del mundo en realidad en nosotros, sino que además dos de los participantes eran primos. Y eran primos que eran dos personas de diferente religión y de diferente lugar del mundo. Entonces es impresionante la reacción de la chica que se da vuelta, le dicen, bueno, vas a conocer a tu primo. Y ahí se levanta otra persona. Claro, no lo puede creer porque en verdad hay un montón de ideas que nosotros ya tenemos definidas, preconcebidas, de cuál es nuestro origen, de cuál es nuestra historia, de cuál es nuestra cultura. Y lo que demuestra en verdad este experimento es que todos estamos vinculados y que muchísimas de las diferencias son creadas culturalmente y socialmente y no tienen que ver realmente con lo que cada uno de nosotros llevamos adentro. No sé cómo quedaron. Generalmente hablamos de cómo la tecnología transforma diferentes cosas, cómo la tecnología incluso se transforma a sí mismo y crea nuevos dispositivos, nuevas soluciones y en muchos casos nuevos problemas también para debatir. Pero hay algo que también se transforma y que se está transformando en este mismo momento que son las ciudades. Y hay una ciudad como Nueva York, que es una de las grandes capitales del mundo, que empieza a replantear cuáles son los espacios donde la gente tiene que encontrarse. No solamente los espacios que nosotros ya conocemos como puede ser una plaza, un parque, un shopping, sino empezar a generar espacios donde antes no había. Es decir, lo que están desarrollando en este proyecto en Nueva York, especialmente en la isla de Manhattan, es un parque subterráneo. Es decir, tenemos tanta tecnología que podemos darnos el lujo de generar un espacio verde pero que esté por debajo de la calle. En este caso... Imposible, ¿no? Por debajo de la calle. ¿Qué haga eso? En este caso la tecnología se trata de canalizar, absorber y poder reutilizar lo que es la energía solar. Y lo hacen a través de una tecnología que se llama concentradores. Son como unos grandes espejos que lo que van haciendo es captar la energía solar y poder llevarla a través de otra tecnología que se llaman irrigadores hasta abajo del suelo y de esa forma que lleguen a unos tubos que están conectados con una forma de domo y esos tubos lo que van a hacer es llevarle la energía solar a todas las plantas, a todos los árboles, a todo el parque subterráneo que se desarrolló. Entonces la idea de estos proyectos es empezar en diferentes ciudades del mundo a combinar los espacios que estaban en desusos con proyectos colectivos que utilicen tecnología, que utilicen muchísimas ideas creativas y que empiecen a generar nuevos espacios para que la gente pueda disfrutar de espacios verdes sin la necesidad de estar en espacios abiertos.